Amigos, yo soy ZGame, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en un nuevo modo Ahora vamos a estar jugando también la Champions League, chicos, solamente la Champions Y la vamos a estar jugando con el Atalanta, que actualmente, no sé si es furor, pero bueno Está el Papu Gómez y tiene un lindo juego, tenemos a Duam, tenemos a Ilicic, Malinowski que la está rompiendo últimamente The Run también, tenemos un lindo equipo, vamos a ver hasta dónde podemos llegar Obviamente candidatos a la Champions no somos, pero vamos a tratar de dar el batacazo Vamos a tratar de ir por esa sorpresa Así que nada, pueden dejar un buen like si les gusta que traiga esta sección o estas cosas así También en estilo random, no solamente todo, que no sea todo modo carrera Como les digo, tengo muchas ganas de traer un modo jugador dentro de poco Tengo muchas ganas de traer un modo jugador, pero el tema es que no sé con quién La otra vez cuando yo pregunté hace como una semana En el gameplay anterior te pregunté, pero yo me refiero a hace más tiempo Hace una semana o dos La verdad que en los comentarios hubo mucho, mucho, mucho O mejor dicho, mucha petición Por Darío Sarmiento de Estudiantes de La Plata Hubo un comentario que tuvo muchos likes y después mucha gente que debajo también lo pedía Y bueno, considero que no es una mala opción, que no es una mala idea Poder traer un modo jugador con Darío Sarmiento de Estudiantes Y empezar en el pincha y tratar de buscar un poco de suerte en Europa Considero que quizás no sea mala la idea Lo voy a analizar y quizás pueda llegar a ser que traiga un modo jugador con ¿Cómo es? Un modo jugador con Con Sarmiento Y si no, bueno, alguna otra opción, algún otro jugador No me pidan Almada, no me pegan con De La Vega La verdad que ya estoy con las pelotas infladas Con Almada y De La Vega, que los re banco Pero hoy en día es todo el mundo pidiendo Almada y De La Vega Almada y De La Vega Ya están muy quemados Igual que Gaiche, es lo mismo O sea, son jugadores muy quemados La idea es buscar algo nuevo, algo distinto Comienza la Champions entonces Champions League en marcha Frente al Dinamo Zagreb, si no me equivoco Es el equipo que enfrentamos Y con un Atalanta con línea de 3 Yo, la verdad, no muy acostumbrado a la línea de 3 en FIFA Pero bueno, adaptarnos a la forma de juego De este Atalanta Bien, cortamos Acá Bueno, la bomba que sacó Golini que la tiene Y empezar a conocer un poco Cómo juega cada uno, ¿sí? Yo tengo en vista varios jugadores Sé cómo juegan Pero Una cosa de la vida real Una cosa de FIFA ¡DUAN! ¡Oh! ¡Abrótero! Anda, querido Muy bien Ay, Jatebor ¿Te olvidaste la pelota? ¡Pá! ¡Ay, si pasaba! Che, al Dinamo Zagreb le tenemos que ganar en la primera fecha Si no, ya se nos va a complicar la clasificación de entrada Tenemos el Shakhtar y tenemos el City en la fase de grupos Obviamente el rival más duro, ¿no? No caben dudas en ese sentido Vamos a ver con quién jugamos la segunda fecha La verdad, no tengo ni idea No, bien La ganamos Bien Va el Toro Zapata Abrí El crack del Papu Gómez Sí, pa Obviamente ¡Ay, si pasaba! Igual traté de no quemármelo mucho, ¿viste? Porque Si no va a estar complicado Si no va a estar complicado Bueno, se nos viene... Bueno, bueno Tranquil, tranquil Sale jugando el Atalanta Bien Jatebor Medio ¡Ay, si pasaba! Sin problemas para llegar a esa pelota Pega la puta madre Pica la oveja Ojo con esta, ¿eh? Tranquilo, tranquilo Tapar el centro Bueno, 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 bueno ¿Cómo sacó ese centro? Y el otro se agacha en vez de cabecear O sea Hay cosas de FIFA que vos decís O sea, en la vida real No existe que un jugador en el área Cuando le viene la pelota Se agache en vez de agarrarla ¿Cómo sabe que atrás? Por más que le diga estoy yo O sea, vos estás para cabecear Y no te vas a agachar No es polémico FIFA Insólito Con Peñarol Lo estoy grabando dos gameplays consecutivos Y tengo que grabar un gameplay insólito Mirá vos Nada, hace una cosa increíble Bueno, dos a cero abajo Este es el comienzo de la Atalanta en la Champions Salir los hay, por favor, te lo pido No sé dónde quiso ir ese muchacho Igualmente Me rematan del área chica Quema ropa La toca el arquero y entro Yo remato a quema ropa La área chica Y el arquero me la ataja A mí no entender Ahí va la pelota y pinta bien Ahí están rechazando la pelota Bueno, se va el primer tiempo Dos a cero abajo Derrota muy dura La que estamos sufriendo de momento Con 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 Atalanta Es de visitante Pero sigue siendo el Dinamo Zagreb Es una derrota muy dura Sí, papu Pégale, papu Dale Y esta no entra Rebota y las tira al costado Bien, papu, eh Por lo menos una llegadita Vamos acá, primer palo Ay, no fue tan al primer palo Le queda el arquero Intento salir Igual ya termina el partido Bueno, derrota dura, eh Derrota bastante Dura, chicos Che, nadie me va a hacer La diagonal Mirá este Ah, guay No lo traes El que está el Dinamo Zagreb Bueno Final, chicos Dos a cero Derrota de visitante Vamos al siguiente Bueno, vamos contra el Shakdar Sí, no nos va a tocar el City Bueno, eso es algo positivo Para ver si podemos ganar Este partido que viene Si no, vamos a estar Muy complicados, chicos Muy complicados Bueno, vamos a ir con la misma formación No creo que toque algo Vamos a bancar los mismos Y, bueno Y ver qué onda ¿Sí? Este De local contra el Shakdar Este partido no hay que perder O sea, este partido hay que ganarlo Este partido no tenemos opción a nada O sea Hay que ganar o ganar Por una cuestión De De que venimos de perder contra el Shakdar Y, o sea Arrancamos enfrentando los dos equipos Que se suponía que somos Que estamos por un nivel O sea, un nivel por encima De Del rival Y ¿Y cómo es? Y perder esos dos partidos sería Valdázar o Guafrié Y se nos pondría muy cuesta arriba La clasificación a los octavos ya de entrada Así que bueno Ahí está la fase de grupos El City ganó sobrado Vamos a Atalanta Vamos Vamos, vamos, vamos Me gusta Vamos con la titular Capaz la blanca es mufa No sé Ya me quiero agarrar de cualquier cosa Estoy diciendo cualquier boludez Abre Dale Bien Me pasaste Bien Sí, Papu Bomba, Papu Bueno, las manos del arquero Ya Es otro arranque Igualmente Estamos viendo un Shakdar Más replegado atrás No estamos viendo como un Dinamo Zagreb Que Buscaba Constantemente atacar Uy, que pocas opciones de pase Bien malinados Que resolviendo igual Toloi se mandó Ilicic Se manda el Gigantón Sí, Papu Estamos muy complicados Toma No, autopase Mirá Bueno No vas a dar un rebote para el medio, ¿no? Qué desgraciado Bueno Dejó de enganchar, nene Pondá a cagar, boludo Pero te enganchan Me rindo, muchachos Cuando hay FIFA tiene días y días Es increíble Entretenido Hasta ahora Un buen despeje Se viene acercando Vean lo que digo Pegan el palo y entran O sea Nah, nah, boludo Es increíble Es increíble este juego, boludo O sea Depende Cómo lo Cómo prendes El día Prendes FIFA Y FIFA dice Nah, hoy estoy bueno Hoy te van a salir todos Y hoy día No, no Las chotas hacen gol El aquelote Las ataja todas Rebotan todos los rivales El rival Remata Pegan el palo y entra Anteriormente jugué un partido Donde inventaron un penal El penal más inventado Que vi en mi vida Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar Al duro libre Ay, Dios Al fin Ahora entra la pelota Cuando estoy 2 a 0 abajo Bien, Nisic Zapata no, no se ha coñín pedo Bien, buena definición Lo que pasa es que igualmente Por más que hagamos un gol más El empate no sirve Pero bueno A lo que es la situación En la que estamos Igual ya tenemos casi 70 Callate Si, en culo también me ganan Bien ganada Malinowski Aprete el acelerador De una vez por todas Atalanta Te lo pido por favor Abre acá Mirá vos Mirá vos Bien, buena marca viejo Me la juego a salir No, no me queda otra Bien, arquero 79 minutos Muy buena pelota Me tapa Golini Pero Arquero No, pero Era para agarrarla ¿Por qué los puntos? Se podía agarrar esa pelota Ilesi para morir Bueno, si a Ilesi Lo vamos a sacar Vamos a Hadouan Y de vuelta la dupla colombiana Igual ya tenemos 80 minutos Rompe el Arquiduan Rompe el Mirá como le pega Mirá como le pega Pásale chuludo Pégale con gana Nene Bueno, 86 minutos Derrota contra El Dinamo Zagreb De visitante Y derrota Contra el Shakhtar De local El próximo partido Derrota contra el City Porque si Venimos así Eh Muy puesta arriba Sinceramente No, pero además No sé qué onda, boludo Mirá los rebotes ¿Ven esos rebotes? Marcan la diferencia Muy buena Déjame la No me lo vas a terminar Porque ya estoy Estoy en situación de Pónelo Ya fue Puede pasar algo No 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 lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No hay un resultado Que no hay nada para nada Hoy tendrán que ganar Sí o sí Para por lo menos Llevar tranquilidad Al vestuario Las chances de clasificar Se complican La verdad que hoy pensaba Que estos Podían salir victoriosos Pero El rival que mala leche pero bueno nada a tratar de seguir se nos va a venir el City encima y creo que en la cancha del City así que bueno vamos a ver si podemos apretar el acelerador y avivarnos o despertar contra el City porque va a estar muy ah bueno de local contra la Atalanta bien tenemos 6-3-3-3 si logramos ganarle al City pero lo que pasa es que estamos pidiendo milagros volvería todo un poquito a la normalidad o sea estaríamos ahí todavía pero si ahora ya perdemos contra el City el City se nos va a 9 y entre el Dynamo y el Shakhtar si empatan me sacarían 4 ambos y si uno gana me sacaría 6 puntos al segundo sería una locura pero bueno nada muchas gracias chicos por el apoyo les pido mil disculpas no me salió nada hoy pero ya no me salió nada en el gameplay anterior o sea en el gameplay anterior que fue subido ayer yo lo acabo de grabar hace 20 minutos media hora 40 minutos más o menos y no me salió nada inventaron un penal que lo tienen que ver si quieren verlo vayan a verlo el gameplay de ayer de Compeñarol de Uruguay jugando la fecha 5 y 6 de los Libertadores si alguien no lo vio vaya a verlo y fíjense de lo que les hablo ese gameplay lo grabé el mismo día que lo estoy grabando hoy cuando vos prendes FIFA y FIFA dice me voy a poner la gorra se pone la gorra y se pone muchísimo más complicado que no quiere decir que no ganes pero se pone mucho más cuesta arriba y se complica mucho más la clasificación es increíble lo difícil que se pone cuando FIFA está en este modo en el modo en el que los arqueros te atajan todas rematas y rebotas siempre en un juego rival el rival te remata pega en el palo y entra pero bueno vamos a pensar a futuro ahora hay que pensar contra el City después se nos va a venir también no sé cómo será la... a ver puedo mirar la fecha tenemos City después tenemos el Dinamo Zagreb que bueno obligadísimos a ganar tendríamos ¿dónde estamos? no, acá tenemos Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb de local y cerraríamos con el Shakhtar de visitante son las tres fechas ah no para no City ah que tengo dos partidos consecutivos con el City que lindo que lindo mamita querida muy complicado pero a no perder la fe que este recién comienza quedan todavía cuatro fechas más así que tranquilo nos quedan dos partidos más con el City o sea dos partidos con el City y dos más con el Dinamo Zagreb y el Shakhtar que hay que ir a buscar a ganar esos dos partidos sí o sí muchas gracias chicos por el apoyo y en el siguiente gameplay nos vemos con mucho pero mucho más adiós chau 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 Gracias por ver el video.